En el norte del Valle del Cauca producen 300 toneladas de plátano con apoyo de la gobernación del departamento. En el marco de esta estrategia solamente faltan cuatro de estos actores criminales en el cartel de los más buscados. Igualmente estamos difundiendo y publicitando el cartel de los alias más buscados para incentivar el aporte de información que nos ayude a su judicialización para el caso de los alias, a la captura para el caso del cartel de los más buscados que ya están plenamente identificados. De esta manera también se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Y de ser necesario, una vez efectuada la valoración de la información, podríamos incrementar esta recompensa en la medida de que sea efectiva y privilegiada la información. ¿Sólo con los alias se haría posible hablar con esos delincuentes? Desde luego porque son actores reconocidos, son actores socialmente reconocidos por la comunidad en sus barrios que vienen afectando. La policía también los tiene identificados y estamos trabajando en su judicialización. ¡Suscríbete al canal!